Y lo di por 250 mil pesos a un señor aquí llamado Fabio. Entonces a mí me tocaba la mitad porque yo no era casado con la mujer. Y le dejé 150 mil pesos a la mujer y me llevé 100 mil pesos. Entonces ahí quedó una hija enroñada con eso y yo me fui para mi casa. Entonces bajó un tipo de allá y dijo, no te apures que eso no lo goza a él. Entonces el día de la Alta Gracia, hay un hombre llamado Santo allá trabajando con él. Y bajó y me dijo, ¿para cuál? Cuando no te quiten los cuartos te matan. ¿Dónde fue que pasó eso? En Aranjaducha arriba, cerca de la planación. ¿Eso se lo quitaron el dinero? Al otro día fueron. Caban y ya la una. Yo llegando a la casa y me llegué a ese tallazo ahí. ¿Cuántas personas? Dos. Dos personas. ¿A quién andaban? En un motor negro. ¿Y usted lo conoció? No. Sí, pero yo lo vi, pero era un muchacho bajito, plato y otro blanco. Yo lo que quiero es que me llamen a Santo. A Santo Candito. Que fue el que dijo el día de la Alta Gracia. ¿Pacuay? Cuando tú me entregas los cuartos te van a matar. Y yo me quedé inocentemente. Y vea el otro día. Aparte de ese golpe, ¿recibió mal golpe en el cuerpo? Vea, me llega ese palo ahí, vea. Después me llegan ese ahí. Me meten una pistola por la boca. Me arrastran y después que me arrastran que me amarran. Me tiran, me tiran a la carretera, vea. Yo rebocándome. Llegué de un vecino y fue para acá de una vez que me trajeron, sin conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!